La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la nación Gustavo Leite, dictaminó a favor de la aprobación de los acuerdos para la designación de Juan Ernesto Snit Amarilla como embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Caroline Contr López como embajadora ante los Emiratos Árabes Unidos, solicitados por el Poder Ejecutivo. Ambos han cumplido las expectativas, creo que son dignos candidatos, creo que están suficientemente preparados para cumplir muy bien en las sedes que se les encomienda. Siento que también es importante que haya habido unanimidad en la comisión, lo que quiere decir que causaron muy buena impresión. Y se llevan dos mandatos adicionales de lo que ellos trajeron en sus planes de trabajo. El primero es empezar a trabajar un acuerdo de libre comercio Paraguay-Gran Bretaña, en el caso del futuro embajador Snit, porque no sabemos cuánto va a durar el amor de Mercosur con la Unión Europea y tenemos que tener un plan B. Y el segundo, la embajadora Contr, se lleva el trabajo de inversiones, inversiones, inversiones de Emiratos en Paraguay, puentos de trabajo aquí, transformación de materia prima paraguaya con capital emiratí. Esas son las prioridades que la comisión le cargó a la valija de planes que ellos tienen. Hay dictamen por la aprobación, por unanimidad en ambos casos.